Muy buenas compañeros y compañeras, en este vídeo quiero hablarles del pez neón, ya que lo adquirimos por su bajo precio, su compatibilidad en cuanto a comportamiento con otras especies y pensamos que lo podemos catalogar como especie para todo tipo de acuarios. Es un pez que desde hace muchos años, en torno a 1930, podemos encontrar en muchos acuarios de distintas zonas del planeta y cada vez más. Para empezar, vamos a hablar de su hábitat, lo cual nos empezará a hacernos pensar que puede que no lo estemos manteniendo bien. Es un pez de origen amazónico, pero cada vez más nos van llegando desde criaderos asiáticos. En su hábitat nos encontramos aguas generalmente poco profundas y de composición ácida y blanda, muy blanda diría yo. En estas aguas y afluentes suelen tener la presencia de taninos generados por hojas, ramas y raíces en descomposición sumergidas en los mismos. También viven en algunas zonas donde las aguas son cristalinas, pero hay mucha presencia de vegetación. Bueno, con estos datos ya podemos ir haciéndonos una idea de los requisitos a tener en cuenta para mantenerlos en nuestros acuarios. Continuemos con el diformismo sexual y aprendiendo a sexarlos. Las hembras son un poco más grandes y redondeadas que los machos. Los machos son más delgados que las hembras y algo más pequeños. Para diferenciarlos con más seguridad podemos observar que en los machos la franja de coloración azul es más recta y que en las hembras presenta un poco de curvatura, haciendo dar forma a su diferencia de barriga con respecto a los machos. No es difícil llegar a confundir al tetraneón Inési con el tetraneón Cardenal Axelrody. Para diferenciarlos debemos fijarnos en la coloración. El tetraneón tiene una mancha roja menor, su línea azul es más corta y presenta una línea blanca vertical más evidente en su aleta anal. Su tamaño está comprendido entre los 2 y los 4 centímetros y su esperanza de vida es de entre 5 a 8 años. Ahora vamos al dato clave y crucial para mantener estupendamente este maravilloso pez en nuestros acuarios. Nuestro agua debe tener un pH comprendido entre 5 y 7 y un GH de un máximo de 8. Su temperatura óptima está entre 21 y 28 grados. A mayor temperatura, mayor rapidez de desarrollo, con lo que aceleraría el metabolismo y acortaríamos la vida de nuestro pez. Como dato de interés muy importante, cabe añadir que la presencia de calcio o sodio puede hacerlos enfermar. Como son peces de cardumen, es conveniente para evitarles estrés y enfermedades procedentes de ello, formar grupos de un mínimo de 10 ejemplares. Son muy activos, por lo que es recomendable mantenerlos en acuarios con amplias zonas para nadar. Añadir hojas secas o maderas aptas para nuestro acuario aportará taninos para recrear su entorno natural y así ayudar a mantener un pH bajo. En su defecto, si no lo tenemos, es aconsejable tener zonas con abundante vegetación, para proporcionarles escondite en los que sentirse seguros y tamizar la luz, ya que estos prefieren zonas poco iluminadas. Se sentirán cómodos en acuarios que cumplan estos requisitos y no haya presencia de peces grandes que puedan depredarlos. Es un pez omnívoro que acepta bien todo tipo de alimentos de tipo seco que tengan un tamaño óptimo para su boca de tamaño reducido. Aún así, debemos proporcionarle una alimentación variada que puede incluir comida viva, congelada, papillas y vegetales hervidos previamente. Les gusta nadar en grupo por la zona media del acuario, ya que son peces gregarios, activos y pacíficos, pero suelen frecuentar la zona baja también. Es muy importante mantener un grupo lo más numeroso posible, siendo 10 ejemplares el mínimo aconsejable, para favorecer su jerarquía del cardumen y evitar posibles enfrentamientos entre machos. No puede ser, que no estaba suscrito, con razón me lo estoy perdiendo todo. Son peces ovíparos y no cuidan de las puestas, con lo que nos tocará a nosotros hacerlo. Primero debemos preparar un acuario para esta función, debe ser de al menos 8 litros, con bastante vegetación, como musgos o plantas de hojas finas que servirán de protección para los alevines y fuente de infusorios. Debe ser un acuario sin iluminación, ya que ésta puede dañar las puestas y alevines, llegando a tapar la urna para evitar dejar pasar la iluminación. Como método de filtración, sería suficiente un filtro de esponja convencional. El pH lo mantendremos alrededor de 6 y de dureza la mínima posible, siendo un GH menor de 4, con una temperatura entre 26 y 27 grados. Para proteger las puestas de sus antecesores, podemos poner en el fondo un lecho de piedrecitas, canicas o una malla que separe la parte superior de la inferior, siendo este último método el que mejor me ha funcionado. Según el tamaño de la urna destinada a la reproducción, podremos poner uno o más parejas. Hay que alimentarlo unos días antes con el alimento vivo, que hará despertar su interés por la reproducción. Sabemos que están listos cuando la hembra presenta una barriga bien redondeada y el macho luce colores más intensos. En un par de días deberían aparecer los huevos en el fondo de la urna. Este sería el momento de retirar a los padres y dedicarnos a la puesta. Los huevos eclosionarán entre 24 y 36 horas. En dos o tres días de nacido, habrán consumido el saco vitelino y comenzarán a nadar. El primer alimento debe ser a base de infusorios, y cuando tengan un tamaño suficientemente grande, cambiaremos a darle artemia recién eclosionada o microgusanos. Despacio y progresivamente, iremos destapando la urna para ir adaptando a nuestros alevines a la luz ambiente de fuera de la urna, y poco a poco subir la intensidad de la luz hasta llegar al nivel deseado en la urna o acuario de destino. Este proceso está comprendido entre 5 y 7 días, con lo que debemos tener paciencia en la adaptación lumínica. Bueno, 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 espero que os haya gustado este vídeo, suscribíos si no lo estáis, y así me animaréis a que siga haciendo contenido tan importante entre nosotros los acuaristas. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Arrivederci!